La experiencia de la noche ¿No quieres contar la experiencia de la noche? Ay, ¿cuál? ¿La del campanario, maldito? Sí Oh, que es horrible No, no, no No, no, no No, no, no Buongiorno, principessa A ver qué hay Para desayunar Bollitos Mi cereza Iba a decir unas palabras en italiano O sea de alquiler Ah, sí Afitasso Afitasso Sorventi interni Mi chino Y lejos Lontano, tía, lontano Lontano A ver Fairey Qué asco Se ha estado bebiendo eso todos los días musste Hasta la semana Sí Un könnte 추frán Ya Serig Chau Era El ¡Gracias! ¡Gracias!